... Está comenzada la semana de mayo desde la Municipalidad de San Rafael. Queremos invitarlos a todos a los actos y los festejos oficiales para esta Semana Patria. Vamos a comenzar, como todos los años, el día 24 de mayo, el viernes 24 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Roma, donde se va a presentar un espectáculo artístico que incluye música, danzas, está la gente del Ballet Municipal de la Orquesta, Municipal del Coro Municipal, bailarines profesionales y músicos profesionales que también están convocados, como los guardamontes, van a ser parte de la velada. Obviamente también al cierre va a estar la banda de música de la Policía Zona Azul, dirigida por José Luis Espejo. Y para comenzar lo que va a ser la jornada del 25 de mayo, este espectáculo de velada de gala, como todos los años, es a las 22 horas, con entrada que es un alimento no perecedero, es la entrada libre. Y bueno, invitamos a toda la comunidad a ser parte de este momento tan propio que habla de nuestra identidad. Y el día 25 de mayo, los festejos van a ser, como tradicionalmente, en la Villa 25, todos los actos se desarrollarán ahí. Y ya lo que es el espectáculo artístico, posterior al acto del 25, va a ser con distintos músicos sanrafaelinos. Y el cierre, el broche de oro, que va a ser Cuti Roberto Carabajal. O sea que este año no solamente tenemos lo que es el pericón nacional como ese gancho tan interesante que tenemos todos los años, sino que también vamos a tener la presencia de estos dos grandes músicos que van a estar Meta Chacarera aquí en San Rafael. Desde las 10 de la mañana, todas las actividades protocolares se van a desarrollar en la Villa 25 de mayo. Va a ser el evento en la Plaza Centenario, o sea que tenemos tanto el Zoom para el chocolate, como la iglesia para el Tedeum, todo en el mismo predio. La llegada a la Villa es exactamente igual que en los años anteriores y después se va a ir viendo sobre la descompresión, digamos, del evento, en qué momento se habilita la ruta para el regreso. Pero sí, las dos vías, como tal, adicionalmente se hace todos los años. Así que, bueno, todos los invitados, este 25 de mayo van a estar el grupo Herencia, el grupo Los Malbec, Emanuel Contalba, Juan Carlos Castro y el cierre de Cuti y Roberto Carabajal con un pericón nacional de cientos y cientos de parejas que van a estar bailando este 25 de mayo.